Por eso, como tú decías, es un cártel que está controlando una parte del territorio y además se calcula que es el 30 y pico por ciento del país. Bastante conservador me parece. La DEA y por ahí dan esas cifras. ¿Qué pongamos? Entre una tercera parte y la mitad del país. Yo creo que ahora mismo no hay estado del país que no tenga una presencia fuerte del narco. No hay ninguno. Es más, los pocos que había con cierta tranquilidad, pienso en Oaxaca, pienso en Chiapas, se ve que esto se acabó y que tienen fuerza y que están haciendo ruido por controlar las plazas y porque donde haya negocio va a haber una presencia del crimen organizado. Antes era narco, pero ahora también se dedican al alcohol, a la venta de órganos, a la migración, al tema de los migrantes o a la trata de blancas o de blancas o morenas o amarillas. O sea, quiero decir, todo lo que dé dinero va a pasar por un cártel tarde o temprano. El hecho además de esto, esto lo estábamos hablando, mira, vino un rapero que se llamaba Asesino, que estuvimos hablando con él y él había estado, bueno, le estoy viendo cómo se llamaba, el Nesa, Nesa Huancoyo, que es una comunidad, no sé cómo se llama. No, es un municipio grande, sí. Exactamente, aquí de México. Y hablábamos un poco de lo que es la violencia en los barrios y cómo se vive en los barrios de clase obrera o clase baja, esta violencia como que forma parte de eso y que mucha gente, muchos chavales jóvenes acaban absorbidos por alguna banda o por parte del narco o acaban en las drogas directamente o acaban delinquiendo de forma individual en los peseros y estas cosas y toda la violencia que se va generando. Entonces es como cuando no tienes muchísimas alternativas a algo, a un prospecto de vida fructífera, que te venga un grupo de gente y te ofrezca el que tú vas a ser el más cabrón, que vas a tener un montón de dinero, que vas a hacer lo que tú quieras y que a lo mejor tu vida te va en ello, pero que va a ser una vida interesante, fascinante y loca, no hay mucha competencia contra esa oferta. Claro, claro. Yo, fíjate, no creo que sea, no creo que haya que estigmatizar determinados a Iztapalapa, es un lugar duro, rudo, combativo, pero también trabajador, chingocísimo, que tiene casi 3-4 millones de habitantes. No es un pueblito, es una ciudad como Madrid, con mucha gente que se levanta todas las mañanas, que atraviesa la ciudad, que trabaja honradamente, dignamente y que son los más de los más de los más. Iztapalapa, con todas las carencias tradicionales que ha tenido de servicios públicos, servicios básicos, bueno, pues tiene grandes bolsas de pobreza o, digamos, de su desarrollo en algunos casos. Esto pasa en muchas partes del resto de México, pero no creo que sea un fenómeno exclusivo de México. O sea, no hay nadie en ningún país del mundo, y si esto sucediera en España, no hay nadie que sucumba un sueldo trabajando de reponedor en el día a un sueldo que te proporciona el narco 10 meses mayor por llevar un paquetito a tres calles más allá. O sea, no hay sociedad ni país que pueda resistirse al poder corruptor del narco. Pero nadie, no hay, o sea, no creo que en España o en Suiza sean ángeles y que aquí seamos demonios y bichos tal. Es tal la cantidad de dinero, es tal la inyección de ingresos y de poder social que te da. Pero eso, si quieres, lo dejamos al margen. Y vamos solo con el tema del dinero, pues claro, por hacer trabajos de halconeo, que es estar en una esquina sentado en una moto apuntando, mandando en el celular, mandando en el móvil, quién ha pasado, qué coches sospechosos hay, o qué persona no es del pueblo y acaba de entrar, bueno, pues tienes un suelito de 10, 20, 30 mil, 40 mil pesos al mes que no hay ayuda social que pueda contrarrestar eso. Y de hecho, creo que hay proyectos y programas bastante loables desde el gobierno, desde López Obrador, intentando neutralizar eso. Ya desde hoy ya le dicen esto, es prácticamente imposible, no hay dinero en el Estado que le dé trabajo para llegar a esos salarios por hacer lo que está haciendo. Y bueno, pues lo que haces es destruir el tejido social y va a ser difícil que un chaval que a los, o que un chico a los 18 años está halconeando, le digas ahora métete a la fábrica de General Motors a trabajar 11 horas, fin de semana, con turnos y a llegar con un sueldo de, de qué, de 12 mil, 14 mil pesos. La mitad. Es el mejor local, la mitad o 10 veces menos. Y sin posibilidad de ascenso social en el narco puedes crecer. Gracias. 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 Gracias.